La realidad de las lesiones, aquí va afuera Martínez, no gana, Fernández, una pesadilla, es la primera aparición en el segundo tiempo, pero muy peligroso, detectando para dónde ir, acá, buscando esta peinada, llegando primero, cubriendo la pelota, ahí tira un centro que pasa entre las piernas de Cajáis y después la llegada de Carrillo finalmente, un poco exigido, pero le da la suficiente violencia como para vencer a...